Fitch Dance Ya no quiero estar sin ti Faria no es lo mismo si no estás aquí No me di cuenta y te perdí Tú te estabas alejando y yo nunca lo vi Dulcecita flow trululú Cremita de coco noob Un masajito pa' que después me suelte ese ubalú La cama hace tú, tú, tú Pa' mí que me hizo voodoo De todas las mujeres que hay en el mundo La más chimbada es tú Me hace falta a tú, 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 tú A tus fotos le hago zoom, 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 zoom Qué rico ese ubalú, lu, 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 lu El coro dice ru, 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 ru Tu cecita flow trululú Cremita de coco noob Un masajito pa' que después me suelte ese ubalú La cama hace tú, 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 tú Pa' mí que me hizo voodoo De todas las mujeres que hay en el mundo Tóm-la más chimbada es tú Yeah Ese culito en el Jake que es Montego, ey Echa pa' en todas la mujer Se quito el kidney y se le ve To' por el agua cristalina Y yo con par de tragos encima Tocándote Underwater Eres la otra, mas nunca hay pirinia Pío, ey, pa' volar le rote Y enseguida se prendió Y qué rico pasé cuando te vi en Benidorm En el mar se enganchó la Zoclay Nos parchamos en el hotel, la probé, yes Tu cecita flotu-lulu, cremita de coconut Un masajito pa' que después me suelte ese bubalú La cama hace tu-tu-tu, pa' mí que me hizo voodoo De todas las mujeres que en el mundo las ma' chimbales tú Amo getting a one of one We see you put for your back, homo Any girl like you, amo get no one When you know they by my side that it Me see you die, baby, oh I'ma tie they cut it from my head alone that it Me see my baby, you do my own There's something about that, baby, got your comfort If you no be at them, you don't want that It's danger for the day with me and a jam There's something about that day when we start to the Kissing, sexing, cuddling Yeah, I'm recording this, got me yearning And you got that note, I'm gonna be celosa Me just want you make you concur Tu cecita flotu-lulu, cremita de coconut Un masajito pa' que después me suelte ese bubalú La cama hace tu-tu-tu, pa' mí que me hizo voodoo De todas las mujeres que hay en el mundo Las mas chimbades tú Me hace falta a tu-tu-tu-tu-tu A tus fotos le hago zoom-zoom-zoom-zoom-zoom Que rico ese bubalú-lu-lu-lu-lu Contigo el cielo era sol, 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 sol